Pues nada gente, vamos a ver, vamos a reaccionar Adivina el streamer por su foto de perfil Especial Rewain Spano Vamos a ver cuantas acertamos y a ver que tal se nos da Playquiz, venga El choca Vamos, fácil, va, va, va 1-0, 1-0, vamos A por el 5, eh Ostras, este lo conozco, este lo conozco, este lo conozco No tengo ni idea de como se llama Reword Life, venga Ramón XD Buah, ese tío, pues no sé Don Patricio, Ryobo, tío Lo tenía que saber, soy bobo Ese también aparece en el Rewind, Silver Voy a ir primero, voy a ir primero Ok, pa' que ya rellore el hocico Esa niña, madre Cierra el hocico, cierra el hocico, cierra el hocico, pupi No tengo ni idea, pero quiero ser este Quiero ser este, yo que sé, tío Barça Gamer Es que a mí que me cuentas, bro Stax Venga Maiichi Venga Menos 13, venga, siguiente Alberto Casi, tío Zorman Tengo ni idea Axozer Ajedrez Cuervo Bueno, Cuervo, el que llaman Cuervo o algo así, ¿no? No sé cómo se llama De Focus Soy bobo Ese tío no tengo ni idea de quién es Bato Ólago Fácil, hombre, es que... ¿Cuánto llevaré? Perdí la cuenta ya, te lo juro Buah, este sé quién es Sé quién es Mariana No me salía el nombre, digo No me va a salir Bien Sé quién es, tío Este la cara me suena muchísimo Vicente Este sé quién es Este sé quién es Mítico, tío Este es ni más ni menos que el mismísimo Ángel Lolito Fernández Sí, 0,51 A Peter ¿Quién va a ser, hombre? ¿Quién va a ser? Se lo tengo detrás Zunicornia Bueno, unicornio Bien, bien, bien Unicornio, acertado Vicencia Cray Bueno, es que... Assassin's Room Si tú tienes Imanteado Vamos ahí con Gref Maximus Bueno, agente macho Ese logo ya de primeras Vamos a poner que puede ser cualquiera de internet Un logo descargado Yo qué sé Lobus Dest Es que, bueno, ves Vale, pues vaya mierda de logo que tienes Dest Willy Rex Jager Princesa Vale, este es... Gato con la cara manchada Capitán Gato, ves Spursito Bien, tenemos rondas Esto va por rondas esto, eh Me ponen gente que conozco Gente que no Spurs lo conozco Ostras, esta bien es No tengo ni idea de quién se maquina Este lo de Rick Edit Bien Cristinini Vamos ahí Siguiente Vamos, vamos Va, 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 va Equipo Sin estudiar, pero se puede aprobar No tengo ni idea Foragor 2 Yelty Buah, tío Este parece una maquina... Un... Zapatí Sconverse Yo qué sé Lisa Waves Buah, esta es alguien que es VTuber Esta es VTuber, la conozco Me suena haberla visto, pero no es el nombre Neptune, vale, pues no Papito Gaby Papi Gaby Venga Excelente Papi Gaby Papi Gaby Herminio Casi, bueno No pasa nada Otro lobo, tío Qué pensados con los lobos Globetnus Destry Pero no había otro Destry Por atrás No tengo ni idea Qué es este tío Axofer Carola Carola, me cago en todo Que a Carola lo conozco Rápido Se acaba el tiempo Dime Nexus Spring Fácil Sencillo y para toda la familia Quackity Esto y yo juegan, tío Este es Spring, ¿no? No Pipe Punk Carlos Elrich No me salía el nombre, tío Elrich Gato ¿Cuánto está ahí? Tío, ¿pa' qué el otro me sale un gato Y ahora me sale un gato Este, pues la verdad que no lo sé Este, déjame pensar Este, déjame pensar La verdad que no lo sé Anda, tomar por culo Venga, Ibai Llanos Siguiente, venga, por favor Dale Slan, Ibai Llanos Eventos Llanos Venga Cero tachao Rodece el tío Mi tío Pues no lo sé Jugadora de LoL, seguro Ari Gameplays Cómo no sé, tío Pauna que conozco El tío este Fijo que lo tiene tatuado En algún lado Minecraft Edition Markilokutaki Venga, siguiente Este es Barbecue Bueno, Ernesto Barbecue Para los amigos Gato Curioso El same Tío, es que porque Todos gatos Y todos lobos Venga, este de cheto Poli Poli Pol Ya, tomar por el culo Villín Vaya bestia que soy Vaya bestia que soy Vaya bestia que soy Dani Rep Oye, cuánta gente Apareció en el Rewind, bro Tampoco fofete, eh No tengo ni idea Ni idea Tampoco sigo teniendo idea Buah, no sé cuál es Cómo no puedo ser tan bobo No puedo ser tan bobo ¿Quién es este tío? ¿Quién es este tío? No sé, es primo Carchez Lo sabía de sobra Bronza Un life game Es que, ¿por qué pone bronza En el nombre de Messi? El logotipo del streamer Es de Una güero Me cago en todo, tío ¿Cómo se llamaba? Este es el nombre, tío Que es amigo de Ibai Eh, Ander Ander Esta Es ni más ni menos Que SusiRox Venga No pasa nada AuronPlay Venga Es fácil Pastor Pastor Pastor, lo que me quedaba A mí por escuchar La rana Pepe No lo vi en mi vida Ese no apareció en el Rewind Ni de coña Reven Este tío es Podría ser yo perfectamente Robles Por la cara Luzu Games Carchez Baitarifa, tío Es que ese logo de Baitarifa No lo conozco Perchita Tío, ¿qué será de Perchita? LOL Con los lurks Ollo volador Rocista ¿Quién queda? ¿Quién es este del puño, tío? Puño para arriba Al Capone Juego a Germán Por la cara Mi Sinfonía 78, vamos Reset Rivers Ay, que yo a Rivers la conocía No, por favor Esta es Minu Nimu Nimu, vale, bien Este tío lo conozco Pero no me sé el nombre Silizur Que no sé Die Mario Die Mario fácil Dame LED Que se me complica Puedo ser más sexy Die Mario Esta tía de quién es Este coit La tengo que conocer No Black no sé qué Este es Spring Venga Spring Spring Vamos, vamos Siguiente Vamos ahí Que estamos en racha Paracetamol Bien Vamos Vamos ahí Villeta 777 Esto es para hablar El logo de Vegetta 777 Fuera coñas Me gustaría saber De qué es Mira ahí La nieve Qué sexy Pongo Arnizo Bien Bien fácil Buah Es que te diría Que es Robles Betras La vida Lo hubieras sacado Otro logo Que bueno Que lo puedes sacar Tú de cualquier lado Donde quieras Tío Dame LED Tú te sabes Alguno Comanche Rubius OMG El ecotipo del streamer Es de Canecro Canecro No Es que tío Para que quitan eso Este tío Es ni más ni menos Tienilo Ojeda Y Alexby11 Genial Alexby Vale Esta es Christianine 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 Venga Easy Muy fácil Muy fácil Venga Christianine Es broma Ya sabes Quién es Starryu ¿Qué? 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 Pero ¿Vosotros Acabais de saber El timing Que acabo de sacar? Me cago en todo Que dice Starryu Por la cara Starryu Me cago en la virgen Vaya timing Chaval Me voy de la vida Vaya timing Que acabo de hacer Este sale Es el capo Pero Tú sabes Que lo dije Para azar ¿Cómo se llama tío? El del Fall Guys Kerora Brianator El de El de Aroji Excelente Aroji Tormann Ward Bien Play Quiz Play Quiz Venga Ni idea de quién es este tío Hard Rock Music Roberto Zay Por la cara Te retamos a dejar tu respuesta En los comentarios Buah Este como Este es No sé No tengo ni idea Vamos a buscar cuál es Play Quiz Trivia Saludos Yo también os quiero Play Quiz Estuvo bien Estuvo muy bien Me ha gustado mucho Atascan Yo No 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 I Know